Nuestro cuarto día en Roma, después de conocer las principales atracciones, le vamos a dedicar medio día a conocer el barrio de Trastevere, que es un barrio muy bohemio, no está tan restaurado como el centro de Roma, entonces tiene aún la esencia de las casitas antiguas, las tiendas locales y dicen que los precios están mucho mejores que en el centro para comer e ir de compras, así que ahora empieza nuestro paseo en Trastevere. Este barrio es una combinación súper interesante, las casas antiguas con la pintura despintada, desgastada, le da ese ambiente de pueblo chiquito, antiguo, y de ahí tienes a las plantas que caen de todas las paredes, los techos, colgando por todos lados, macetas, que le da un ambiente súper único, yo nunca había visto unas calles tan llenas de verde entre edificios, es súper singular, te da ganas de tomarle foto a todo, pero también hay mucho arte callejero, entonces tiene su toque también urbano, moderno, es súper raro pero lindo. Está bonito para venir a perderte en los callejones, de repente tomarte un helado, comer algo, aprobado, travestere, travestere. ¿Cómo? Travestere. No sé cómo se dice, travestere.